Cosas que debes saber antes de comprar tu kit de inicio de stamping para uñas Tu kit contiene una placa, el esmalte blanco y negro para stamping, el estampador y raspador perfecto para hacer uñas fácil y rápido en tu casa Clases y asesorías virtuales gratuitas en las que puedes aprender la técnica y dominarla Vas a tener el envío gratis a toda Colombia Todos los métodos de pago incluido ADI y contra entrega Si luego de ver estas clases y aprender no estás satisfecha con el kit Tenemos la garantía de satisfacción y te devolvemos el 100% de tu dinero